Bienvenidos a La Voz Municipal. Luego de los estragos que dejó en la ciudad la lluvia y los vientos huracanados del pasado viernes por la noche, el alcalde Dr. Ramiro Vallejos declaró la emergencia para movilizar todo el personal del municipio y devolverle la normalidad a las actividades de los vecinos en el centro y en barrios de Yacuiba. Estos agradecieron y reconocieron la labor de la autoridad. La Voz Municipal Indicarle que desde la noche ya hemos estado nosotros preocupados por lo que ha ocurrido ayer en la tarde y al anochecer. Hemos dispuesto que todo el personal del gobierno municipal pueda hacer primeramente un recorrido para ver los puntos más conflictivos de lo que ha dejado el ventajón y la lluvia. Y hoy en la mañana hemos empezado también a destacar cuadrillas de trabajo a distintos puntos de nuestra ciudad para que empiece a trabajar, a levantar todo lo que significa los árboles caídos como también a restablecer otros servicios que se tienen. En este momento estamos en la avenida San Martín cumpliendo con nuestro deber como autoridad dirigiendo los grupos de trabajo y esta acción va a ser hoy, mañana y todas las veces que sea necesaria. En coordinación con el alcalde municipal hemos tenido la ayuda pronta, así mismo también como ejército estamos paliando todo este pequeño fenómeno que hemos tenido anoche. Vamos a apoyar con cerca de aproximadamente 50 soldados y 200 premilitares para poder tratar y paliar toda esta avenida San Martín que creo que ha sido la más damnificada en todo lo que es Iacuiva. Está biencísimo eso porque la gente está muy desesperada y usted está viendo como están las calles están obstruidas por todos los árboles que están caídos y esto es un peligro para todos los que están transitando, las movilidades que transitan por esta avenida. Bueno, nos da alegría de ver que el ejército, CETAR, trabajadores con CETAR, Entel, ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque es un problema general en toda Iacuiva. Estamos muy agradecidos de su apoyo. Qué lamentable, lamentable por cierto, casas destruidas, unidades educativas destruidas, árboles que se han caído sobre los techos, difícil bajar. Por orden de nuestro alcalde, tenemos que acudir cuando hay esta clase de problemas, ¿no? Obvio que el municipio o los municipios de Iacuiva no creo que estemos preparados para esta clase de desastre natural, pero no obstante, sí tenemos que encarar en el momento que vaya a ocurrir esta desgracia. Justamente el alcalde está por acá y yo le pedí a su gente temprano que me podía conectar a la mano. Después vino él, me dijo, no hay problema, yo te lo traigo, yo voy a estar aquí. Y si por ahí no estoy, igual vas a venir y vos te lo vas a contar. Me admira ver a una autoridad en medio de los trabajadores acá ayudando a cortar el árbol que se ha caído de mi vecino, porque la lluvia y el ventajón de anoche ha hecho estragos, al menos en esta calle se inunda todo, se entra el agua a la casa. Y felicito al alcalde realmente por el trabajo que está haciendo. Lógico que se valora porque se ve que él está parte del pueblo, ¿no? Está siendo parte de todo el barrio y es algo bueno eso para el pueblo. Muy contenta, muy emocionada ver aquí a nuestro papá alcalde. He ido esta mañana a la alcaldía y me dijo que iba a venir el personal a ver qué había pasado. Muy agradecida, sinceramente, muy agradecida con el alcalde. Él ha venido a ver personal aquí lo que ha pasado en este barrio. Sí, ha venido, ha ayudado, mire, él mismo aquí ha venido, está cargando los palos, las ramas, todo. Bien, se lo agradece mucho al alcalde, muchísimo. Yo estoy bien agradecida. El señor alcalde que ha venido en la mañana y ha venido en la tarde, ustedes saben, pese que el personal le lo ha mandado en la mañana, ¿no? Porque era mucho la basura que había, o sea que lo han hecho muy rápido. Claro, buena manera de trabajar, todos han venido. Pensar que el fin de semana y que estaba lluvia en la mañana, pero es que se han preocupado, la verdad es eso. Por eso yo le agradezco al señor alcalde que se haya preocupado en la mañana. Gracias al alcalde por dedicarnos un minuto de su delicado tiempo que tiene. Sabemos de lo que él está haciendo, tantos trabajos, tanto daño que ha causado este fenómeno de anoche. Es increíble que nosotros acá, como vecinos del Chaqueñito, vivimos lo peor. Pasamos un montón de cosas, hay gente que ha quedado reducida en nada. Las casas están todas absolutamente por el suelo. Se ha perdido chapa, se ha perdido su pequeño televisor que tenía, su radio, se ha perdido prácticamente todo. Queremos agradecer la visita del alcalde porque instantáneamente ha convocado a los técnicos para que vean en qué pueden ayudar a la gente que realmente necesita. Muchísimas gracias, decirles de corazón, a nombre de todos los vecinos, como vicepresidente de esta UTV, le agradezco de verdad, sinceramente al alcalde. El alcalde municipal de Yacuiba, doctor Ramiro Vallejos, realizó la inspección de los nuevos ambientes que se construyen y amplían en el Hospital Rubén Zelaya. En el lugar se sostuvo reunión con los responsables de la empresa constructora y se definió la entrega de parte de estos ambientes de miércoles 23 y sábado 26. Viendo que está ya un 100%, hemos quedado de que el miércoles ya sea el traslado de los ambientes ya del oftalmológico aquí. Y están en acuerdo, o sea, pero el miércoles, el lunes ya empezaríamos el traslado de lo que es el ambiente de Rayos X. Los ambientes están muy cómodos, están bonitos y para qué hablar, está muy bien. Pero de todas maneras ha sido productiva, ya que hasta el día miércoles aquí se van a entregar siete consultorios que ya están prácticamente terminados. A partir del lunes ya se va a hacer el traslado del equipo de Rayos X y en el transcurso ya hasta el fin de semana próximo posiblemente se esté trasladando al laboratorio. Al laboratorio todavía le faltan algunos elementos, por eso se va a tardar un poquito más, pero ya estamos dando soluciones de habilitar un sector de la parte nueva del hospital para que los ciudadanos puedan tener una asistencia directa en el mismo centro. De esa forma nosotros vamos a producir los traslados de las consultas externas que se habían ido al materno infantil, al oftalmológico. Entonces vamos a partir del miércoles a hacer ese traslado ya para esta ala que en parte se va a habilitar. Se va a hacer un control y ver la capacidad del generador de energía que tenemos y ver si es que este generador a posterior va a ser suficiente para asistir en caso de emergencia al hospital y con toda su carga energética, el consumo energético que va a tener. Nos hemos constituido a inspeccionar el lugar de la ejecución de la obra de refacción y mantenimiento del hospital municipal Rubén Zelaya para poder verificar en qué estado se encuentra y qué posibilidades existe para poder poner en funcionamiento a partir de la próxima semana. Hemos encontrado el compromiso de la empresa contratista para poder ya entregarnos una parte el día miércoles 24 del presente mes y la otra parte el día viernes 26, de manera que con esto estaríamos dando respuesta clara y concreta a lo que han solicitado los del sindicato de trabajadores de salud indicando de que no tienen condiciones para poder trabajar dentro de los lugares donde están en este momento y además para que se pueda producir la restitución de los servicios que se trasladaron hacia el oftalmológico. Y nosotros con estas acciones concretas estamos viabilizando la mejor atención hacia el pueblo, hacia el público, a pesar de que toda la obra no ha sido todavía concluida, está en curso de ejecución, pero sin embargo estamos demostrando voluntad de trabajar y voluntad de concretar los acuerdos a los que uno ha llevado anteriormente. Independientemente del conflicto, sino acuerdos que hemos llevado en virtud a distintas reuniones que hemos tenido con la empresa ejecutora, la empresa supervisora y también con algunos representantes del sector de salud para que conozcan de que nosotros estamos más interesados que los trabajos de salud para que pueda contarse con un buen servicio hospitalario en nuestra ciudad. La primera autoridad municipal de Yacuiba, como buen ciudadano respetuoso de las normativas del país, ejerció su derecho y obligación a sufragar durante la jornada del referéndum constitucional. Destacó la participación de la población. Indicarles que efectivamente he acudido hace minutos atrás a emitir mi voto dentro de esta consulta constitucional de la reforma al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y cumpliendo esto con un deber de ciudadano que establece la Constitución, las normas electorales de participar como tal, como ciudadano en este tipo de consultas y en otras consultas a las que es sometida la ciudadanía. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el pueblo de Yacuiba, a nuestras autoridades militares, policiales, a instituciones privadas, a CETAR, por el trabajo que hemos cumplido el día de ayer, limpiando nuestra ciudad de aquellos materiales, de aquellos escombros que ha dejado la torrencial lluvia y el huracán que se ha producido hace dos días atrás en nuestra ciudad. Han participado poniendo su granito de arena, pero necesitamos más que la población se involucre, tome conciencia de que es deber también de la misma para ayudar en la limpieza de cualquier situación que se presente. Esto lo digo porque hemos notado un poco de apatía en mucha gente y que esto no debe ocurrir, más bien deberíamos de estar preparados para el futuro, para poder enfrentar problemas mayúsculos en caso de que se tuviera que presentar. Usted se ha informado en La Voz Municipal. Por su atención dispensada, muchísimas gracias.